Sabemos que uno de nuestros juegos favoritos se ha actualizado Hablo del Hello Neighbor, hola vecino Y lo bueno de estas actualizaciones es que llegan muchos misterios, easter eggs y teorías Estas tratan de resolver misterios del juego Y este juego tiene muchos Pero ahora tocaremos un misterio que es bastante enfermo y muy extraño a la vez Pero para comenzar tienes que saber la pregunta a esta teoría ¿El vecino tiene a un niño secuestrado? Como te dije antes es bastante turbio y muy aterrador Si la teoría fuera verdad nos llegarían muchas preguntas como ¿Por qué lo hace? y también ¿De quién es este niño? En otro video haré una teoría al respecto Ahora lo que nos importa es que si en realidad este tipo tiene a un niño Al transcurso del juego se puede hallar algunas pistas de esto que indican veracidad a la teoría Como por ejemplo en el modo historia cuando hacemos todo lo primero Entrar a nuestra casa, etc. Y luego en un recuerdo o escena de la historia antes de llegar al sillón se oyen unos gritos Ahora al llegar al sillón azul afuera si nos movemos adelante Pasará algo de la historia en donde claramente se puede oír más gritos de un niño Bastante claros, míralo por ti mismo Lo siguiente que tenemos que hacer es movernos hacia la casa del vecino Aparece una escena muy peculiar El vecino metiendo a alguien por una puerta a la fuerza Y este niño no puede salir Porque es clara la evidencia de que el vecino tiene más fuerza Luego de esto hay otra evidencia más clara que las que hemos visto Y es que es una sombra bastante curiosa Que se nos aparece en la última parte de la historia Se mueve como si fuera un niño Como si este se quisiera ocultar de algo o de alguien Sin duda la evidencia más clara de todas Pero aún hay una pista más que puede fortalecer la veracidad de la teoría Y es que en algunas partes de la casa del vecino Se pueden encontrar una tan sola cosa de este posible niño capturado Y no es el peluche o una mecedora Sino una prenda de vestir del niño Y es un zapato del pie derecho Este se puede encontrar en la parte izquierda del jardín Es de color café Y claramente es pequeño justo a la talla para un niño También se puede encontrar este mismo en la cocina Al principio pensé que era un par Pero no, es el mismo Lo importante aquí es que son muchas evidencias que hemos visto ahora Para no pensar que este vecino Tiene secuestrado a un indefenso niño Dime tu opinión en la caja de comentarios Regálame un gran like si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal por más Nos vemos hasta la próxima